Gracias, señora Presidente. Quiero contribuir a la agilidad de esta reunión, pero por aquel viejo dicho de que el que calla o otorga me veo obligado a hacer alguna precisión. Creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de la protección del medio ambiente. El Uruguay fue un país prodigiosamente dotado por la naturaleza con una red hidrográfica estupenda que tenemos que reconocer que está en gran parte contaminada. Pero también es cierto que el tema medioambiental es un tema utilizado como pretexto por las grandes potencias para imponer condiciones coloniales al comercio internacional, imponer en el comercio internacional barreras no arancelarias. Y así hemos visto a Francia negarse a firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur por la real o presunta de deforestación de la Amazonia, que no me consta, pero bueno, supongamos que efectivamente se llevó a cabo, no parece un pretexto válido para no firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Y en realidad lo que está haciendo Francia, y bueno, desde el punto de vista de los franceses lo considero muy razonable, es proteger su producción agrícola. Digamos que en el Uruguay y bajo gobiernos de distintos signos se han desarrollado actividades económicas que suponen un franco atentado a la integridad del medioambiente. Sin duda que el proyecto Aratirí fue un brutal intento de atentar contra el medioambiente. Ahora, con toda franqueza, no me extrañaría que Aratirí resucitara en algún momento. El proyecto forestal, empezado hace muchísimos años y particularmente impulsado también durante el anterior gobierno, se desarrolla, se desarrolló y se desarrolla de forma tal que es una brutal agresión al medioambiente. Y este gobierno que nosotros integramos, pero que en este punto estamos en discrepancia con él, ha sostenido ese proyecto y ha vetado una ley que aprobó nuestro Parlamento. Hay, entonces, del socialismo al capitalismo liberal, de gobiernos de izquierda a gobiernos presuntamente de derecha o de derecha, responsabilidades muy compartidas en agredir el medioambiente. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos, y quiero volver un poquito para atrás, a no dejarnos utilizar, a que no se utilicen las políticas medioambientales como una traba o una imposición al desarrollo de los países subdesarrollados, porque no somos los países subdesarrollados, dependientes o como quieran llamarlo, los responsables de la mayor parte de las agresiones que en el mundo hay al medioambiente. Son precisamente los países dominantes los que han llevado la voz cantante en eso. Y ahora nos viene, no voy a decir cuento chino, porque es más bien un cuento europeo o norteamericano, de los bonos verdes, los bonos de carbono y otras hierbas. Hace poco tiempo el INAC trajo un científico alemán que trabaja en una universidad norteamericana, demostrando que las imputaciones que se le pretenden hacer a la ganadería uruguaya por las emisiones de gas metano son absolutamente infundadas. Porque lo que retiene carbono no es la forestación, es la pradera natural del Uruguay, que junto con la de Mongolia son las únicas praderas naturales, puede ser que exista alguna otra, pero son las más importantes que hay en el mundo. Entonces, cuidado con el tema medioambiente, que no se utilice como pretexto de las potencias dominantes para establecer sobre nosotros un nuevo vasallaje, un nuevo colonialismo. Eso era lo que quería decir, señora Presidenta. Muchas gracias.